Estoy perdidamente enamorado De ti que aún pareces una niña Estoy terriblemente obsesionado Tu amor y tu hermosura me fascinan Tu amor es el aliento de mi vida Yo calmo con amor tus ansiedades Tenemos muchas cosas en común Tan solo nos separan las edades El ser mayor que tú me pones triste Muy pronto tu amor será tu dueño Tú tienes que olvidar que me quisiste Niño de amor por ti me iré muriendo Tu amor es el aliento de mi vida Yo calmo con amor tus ansiedades Tenemos muchas cosas en común Tan solo nos separan las edades El ser mayor que tú me pones triste Muy pronto tu amor será tu dueño Tú tienes que olvidar que me quisiste Niño de amor por ti me iré muriendo ¡Qué párbaro! ¡Qué párbaro!